lo que se llama la toxicidad de trabajo no es que aquí tú no puedes hablar de nada que aquí de una vez andan martillando que bueno que tocas ese tema porque yo sé que mucha gente se va a sentir identificado con esto que voy a decir la toxicidad mi trabajo es tan tóxico que tengo que soportar a nabil como que lo hicieron teniente tengo que soportar a vital y siendo la mejor tengo que aguantar a darle ni porque va en un proceso de crecimiento y hay que dejar que ella fluya y dijo que va a lamber y va a lamber y va a lamber hasta que llegue mi trabajo es tan tóxico que tengo que esperar que elvin pierda tiempo diciendo que no lo dejan hablar y cuando lo dejan hablar no habla mi trabajo es tan tóxico que tengo que soportar que todas las chicas que están aquí son las más hermosas del mundo donde hay mil mujeres más buenas que ella y que tan madura que ella llévate de mí y que hilary le haga fotos yo a todos mi trabajo es tan tóxico que tengo una chamaquita que se llama hilary que le pone pierna a las mujeres que no tienen piernas que le pone cabeza a las mujeres que no tienen cabeza que le pone brazos que los vestidos lo pone más chiquito que le quita la cintura a la mujer mi trabajo es así de tóxico y tu trabajo como es vital y también así de tóxico porque yo tengo que aguantar siempre dar lo mejor de mí y que la gente diga que es lo peor y no la gente el público sino mis compañeros que suelo peor de la vida pues y fuera la gente de fuera pero no los que se dedican también a hacer el trabajo como yo yo te quiero vital y porque yo me puedo pensar en mi casa y si no las otras que son tóxicas y eres tú porque tú tienes problemas con el mundo vamos a ver aquí se está bajando conmigo yo quiero tengo amistad vital y no pero ella quiere conmigo a la mala mira como me tiró eso que le dije fuera de cámaras fue dios que me amiguió fue dios y te darlene te voy a dar el consejo de tu vida navíl que fue lo que yo te lo que tú sacas tú sacaste los hediondos sí y que me apoyaste me diste un abrazo mentira de mí nadie dijo nada porque a mí todo el mundo me subestimó nadie me quería aquí nadie me quería aquí no 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 ella dejó mucha bacanería le dije mira esa niña que tú tiene ahí una estrella y espera tú a ver mira una estrella no pues mentira las tóxicas son las otras vital y lo mejor yo no sé yo no sé si es que mi trabajo está es tan tóxico o es que ya y lin lo pone tóxico porque yo vengo con un tema diferente y viene de cachis y le doy un trompón ya tenemos que cambiar los bloques y hablo de ella hay que hablar eso porque es el tema de de vaina ayuda no hay que decir eso es mentira no hay que hablar obligado no la gente siempre está diciendo que eso es lo que está sucediendo mil pilas de vainas nosotros nosotros siempre hacemos pilas de contenido ahora que lo agregamos ese también ok si hay que agregar la paleta no lo de ahí un tema no no lo podemos dejar pasar aquí siempre aquí siempre pasa algo ustedes son los responsables de todo lo que le pasa a yailín ya porque cuando ella ve que ya están mencionando se pone rápida claro es verdad se pone rápida que si ustedes no lo mencionaran no siguiera pasando nada pero como ella sabe que desde que hace cualquier vainita van como los víboros de una vez como los tiburones este programa no es ni de finanzas este programa no es de que ven aprende a hacer una vaina de que alta tágnida de eso esto es una farándula de toda la vaina aquí se han salvado los panes de el barrio porque ellos no son figuras porque estamos casi estamos casi dándole a los tigres de nueva york estamos casi dándole a los tigres de cancino estamos dándole casi todo lo de herrera este edificio es tan tóxico que aquí votan a la gente callado y después lo dicen al aire el edificio es tan hediondo pero tan tóxico que tú te enteras que te sacaron de un programa o te enteras de que llegó mariachi llegó mariachi a la sesión de votos con una camisa rosada y le mandan a decir para dónde va dónde va con esa camisa rosada muchacho te sacan de ahí este 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 mi trabajo es tan tóxico que vida real y el que me diga a mí que no está hablando habladoria tengo fotos con todos los programas de este edificio completo atacó el como el de los señores hasta con el recetario el mejor tengo todos las fotos me hicieron ponte la foto porque no se sabe poder si tú vas para arriba va para abajo de verdad yo tengo que preguntar a navi con su camisa rosada yo me hice rosada negra todos los colores están ahí pero mándenme esa foto para que la gente le mandó eso hace rato el tipo yo quiero saber si él tiene eso es pase con esa foto pero que aquí somos tan tóxicos está difícil tan tóxico que si no está pasando nada no hay un cáncer ni hay nada el dueño del edificio lo crea con nosotros lo creamos es tan tóxico que si nadie tiene un romance con nadie le montan un romance sí inventa tu romance con la mano aquí no nos se ha hablado aquí sí aquí se inventan los romances y se ponen a uno a besarse con gente siempre ha querido sonar con alguien de aquí yo no lo voy a decir con jelida que no sonó el rumore el mismo pero yo siempre sabía que maria no le hacía caso y usted se encargó de demanda esa bola por todos los lados para que creyeron que le compré mucho panty de los estrés por 25 el aeropuerto de victoria por eso es que no quiere saber de ti mi trabajo es tan tóxico y tan ladrón yo sacaba esos 25 pesos para traer tres panty por 25 pesos de la victoria y cuatro es plan eso no vale la pena esa muchacha después se acredita usted es muy hablador porque ella siempre ha dicho que no usa panty van cuatro la quinta la vencida mi trabajo es tan tóxico que no y no tan tóxico no ladrones que ya le trajo unos chocolates y se lo robaron no 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 güey atención el cuarto de los editores voy a traer un día una vaina llena de las antes no son tóxicos son ladrones ustedes que nos siguen ustedes que siempre están en youtube siguiendo el contenido cuando ustedes vean que duraron ni que tres días sin subir nada fue un pote de fli que le bajé a una vaina se le tiran con los chocolates rompí con los chocolates son ladrones y tóxicos entre a ver chimbalita brian a ver Hillary yo voy hasta jr aquí no Hillary porque Hillary tú sabes Hillary Hillary entonces Hillary ya tú sabes este trabajo es tan tóxico pero tan tóxico que a mami quien le paga la mitad del sueldo que le paga a santiago es para que ella hable de Jailin y ella lo hace como quiera normal 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 tú sabes lo que tú te digas en un trabajo que te digan que tú vas a hablar de tu familia y tú vengues y lo digas eso es toxicidad eso es abuso laboral eso es abuso de poder no 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 es abuso porque ella está a calle y ella tiene su manejo y usted le hace de por atrás y que pero di pero di que fue lo que pasó pero cuesta este trabajo es tan tóxico pero no es tan tóxico que las compañeras le hacen una cara a una y cuando no están aquí le hace otra mira me tiran cuando me quita aquí yo lo digo yo lo digo pero la tinta entendiendo la tinta entendiendo por eso es hey recuérdate que el trabajo tuyo es cuidarte tú y mami king porque esas que están ahí son serpientes disfrazadas de tus amigos son víboras ella la cara de por qué esto es tan tóxico que di que tú no saliste en sin filtro y hiciste un live di que porque tú no estabas sonando di que no que estas víboras pero fue verdad eso no es la verdad fue verdad fue verdad ahora y tú no has visto que la campaña que ella tiene que cada rato va vestida de rosada a los foques es verdad ella viene vestida de rosado y este también que lo sacan de sin filtro es que no tiene vergüenza vive viviendo café ahora cambió la taza ya me cayó la boca ahora una taza que decía sin filtro este edificio o mi trabajo vamos a hablar de trabajo mi trabajo para que la gente entienda y estripule a su lugar de trabajo este lugar de trabajo es tan tóxico que esa niña yo la odiaba y ahora la amo porque ella me dijo una palabra un día me dijo el tiempo me va a dar la razón mariachi yo se lo dije a él y a hoy día estaba con una lambonería mira yo le dije mariachi yo no voy a hablar mucho porque es verdad el tiempo te va a hablar las palabras no son nada el tiempo siempre le da la razón a quien se le tiene que dar se lo dio a mamikín todo lo que hablábamos para que tú veas me trabajes tan tóxico que no obliga a hablar de la realidad y se la ambe y se la ambe pila no lo que pasa es que amamos a nuestros seres queridos ahorita esa niña y yo hicimos un desarrollo pero deja de decir esa niña porque siempre que dice esa niña no saben si es a ella o es a mi a ti el nombre tú no eres niña ya salte de ahí él no se lo sabe salte de ahí que te gusta mucho colarte pero me dijo niña ahora mismo y ahora le dice niña es que se lo sabe porque él te enamoró de mamikín no 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 él te enamoró de mamikín sabe el nombre de ella ¿de cómo es? es Yarlene 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 ahora por él te sabe el nombre de mamikín con tu apellido mucho de ese oficio de esa mujer que esa mujer no te quiere te lo dijo ya esa rutinita me está teniendo problemas porque no echa a las cuatro y media de la mañana me dijeron llama a la mamikín y dijo para que la huella mira es una mujer celosa no son de la mamikín es la tuya la mamikín la mamikín es la tuya ahorita ella me preguntó me dijo están viéndole todas las mujeres son comadre tuya yo quiero que ella me haga las mismas preguntas que ella me hizo juégatela a Nabil yo y hazme esa misma pregunta sobre las chicas que tú me preguntaste y esto va a quedar en el mismo bloque dale pregunto es que tú la has montado bien mamikín mamikín la protejo continúa Yarlene ya no la protejo Vítale excelente persona brillante espérate espérate por mi punto de vista dale si continúa caro grito la saqué de mi reino porque ya entró el mundo de los views y si caro tiene que darme una puñala un día entrando ahí me la vas a dar por su view continúa Candy Candy está bien pero está mal porque está bien pero está mal está bien continúa Denise la respeto Ana Beato ay la quiero continúa yulay yulay el cerebro más brillante yulay sujeto el cerebro más brillante que en este momento tiene el edificio paso y me explico por qué no es la ambedera pero oye por qué a yulay tú le dices no tiene madre oye por qué a yulay tiene la capacidad que tú le dices yulay usted una mmg y ese te ríe ay que linda esa soy yo es el primer mes bueno esperemos hasta ahora hasta ahora mismo yulay tiene la capacidad de la paz que tú puedes fingir normalmente que nada te inmuta continúa falta mucha gente pero cuál pasa que tiene yulay el niño de la toxicidad que hay en este edificio se está creando ahí abajo pero no se ve como que ella ella maldice a cualquiera pero mira qué pasa ella no sale ella tiene un ejercicio cuando cuando caro le está hablando que le dice algo ella respira y le hace el micrófono no déjame decirte por eso yo creo que no sabe más de eso vámonos para la calle qué tan tóxico el trabajo suyo hermano no importa lo que sea sin el empanado tú tienes que discutir con la gente si tú vende que si ok tú maldices déjame que te cuento pero tú sabes que yo trabajaba en otro edificio rojo no voy a decir cuál pero yo trabajaba en otro edificio rojo una entidad bancaria y en ese edificio yo entré a trabajar cuando yo tenía 18 años mira la toxicidad que había en ese trabajo del día y una vez hicieron un junte y yo no fui al junte y después hicieron otro y yo sí fui entonces el jefe era un bonitillo tú sabes y le gustaba que mangase todas las mujeres del banco pero cuando yo entré al banco yo era virgen y después cuando yo llegué el día del junte fue el sábado y yo llegué al lunes y todo el mundo porque él le había dicho a todo el mundo que él había tenido relaciones conmigo entonces yo armé un maldito oliva y que hubo que buscar al de recursos humanos hubo que llamar gente de otro país y de todo para que ellos hicieran una videollamada hicieran una comunicación para que dijeran que yo era virgen y que a mí nunca me había puesto la mano eso entonces hicieron un trabajo viste dios mío vámonos para la calle vámonos para la calle hello buenas tardes espérate no hay que tengo que disfrazar mi boca esto es peligroso lo que voy a decir sí sí oye oye ah como yo ponte pegadito del micro ponte pegadito del micrófono y habla bajito dale ahí el trabajo mío es tan tóxico que el azaroso es el jefe mío es también mi suegro tú estás casi botado ojalá te amarren hello buenas tardes es el tiempo perfecto la noche yo vendo forry cover y cosas y la gente tú le das un precio verdad muy bien y ella te dice no pero en tal sitio te dan a 200 yo pues vaya ese día y te lo compra cuando tú le eches el boche ellos son así los clientes son así buenas tardes buenas buenas qué tan tóxico es su trabajo hermano mi trabajo es tan tóxico que cuando ya nadie encuentra a quien tira para adelante se tiran para adelante uno mismo no tiramos para adelante ah no pues tú lo que estás de un grupo chivato es ahí buenas tardes saludos equipo que tenemos que tenemos hermano buenas tardes qué tan tóxico es su trabajo bueno el mío yo lo que estoy haciendo es mi deligencia como dice mariachi yo mayormente estoy escuchando el programa pero yo lo llamé para felicitarlo especialmente a ti navíl gracias gracias muchísimas gracias mariachi el equipo que ustedes tienen espero que sigan así porque vemos mucho que tú piensas de que nosotros dejemos a vital aquí trabajando con nosotros a vital 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 y cabien en todo su programa cabe vital ay tan bello tan lindo gracias mi amor te quiere vital oye oye buenas tardes buenas tardes qué tan tóxico en su trabajo hermano buenas tardes mis amores igual que ese señor para felicitarlo y para mi niña que llegó ahí mi tin 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 tan bella tin 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 tan bella de un sancocho de habichuelas puede ser habichuelas negra sin vibro no le echen plátano llámenme mándemelo al hotel yo pago un uber voy para santiago esta noche chuleta ahumada costillita mi gente de santiago yo quiero como un sancochito de habichuelas yo voy también yo quiero buenas tardes qué tan tóxico su trabajo ah bueno mándelo al hotel mira cogió miedo buenas tardes qué tan tóxico su trabajo saludos hermano qué tan tóxico Nebraska la universidad la universidad del conocimiento la universidad del conocimiento wow de ahí mismo qué tan tóxico su trabajo yo soy la cinta aquí el trabajo mío es tóxico cuando el suelo son moreno como ese trabajo güey uno sale entoxicado mira a Nabil le encanta eso tú sabes que mi trabajo es tan tóxico para muchas personas se van a sentir identificados quién en su trabajo no tiene un hablador que vive llevándole chimio y bochinche al jefe sin necesidad porque él se inventa cosas taggea a ese pana ponlo en este video ese pana que en el trabajo un lleva vida que va a vivir llevando los chimes fulano llegó tarde fulano poncho tarde fulano no está ahí tenía un pana que hacía mucho yo tenía un amigo y al final lo cancelan primero él sabe muy bien tenemos un amigo que era así mimito nada más vivía llevando trayendo y afinando le di le a por la verdad que te dio para el chico Sandy le di no te va a buscar un problema te va a buscar un problema respecto a la leyenda mi trabajo es tan tóxico ¿sabes por qué? ¿por qué? porque a veces no necesariamente estoy con los compañeros de trabajo que quiero porque hay unos compañeros que llevan unos lonches yo que trabajé y con la hora de la comida es bacano y esa gente ponían esa comida en eso macro y eso como que se regaba solo la comida y no le decían a uno mariachi quiero un chilamparita vamos aquí buenas tardes vámonos para la calle vámonos para la calle buenas tardes buenas tardes saludos hermano ¿cómo estás? bueno para acá todo bien oye este trabajo es tan tóxico que me ha tocado llevar a ti a la casa de la mujer de los amigos ¿qué? ay qué malo tú eres un buen de patria porque yo lo llamo yo desmontándole mira deja un tigre aquí que viene a la casa la mujer tuya no pero es tu trabajo es tu trabajo buenas tardes hola buenas tardes buenas tardes buenas tardes ¿qué es lo que? ¿qué es lo que hermano mira qué tan tóxico el trabajo tuyo gante o tenemos un psicópatas allá que al final ese tigre nada más que uno de una vuelta para ir donde el género y una vez la informal tú suscriptes un lavazaco un lavazaco son así mira mira por ejemplo mira este pregúntale en el describiéndole ahí este trabajo es tan tóxico que no voy a mencionar el nombre mira Vitaly no voy a mencionar el nombre y un talento de esta emisora de este edificio espérate está escuchando el radio me dijo lámbele más Vitaly mi amor pero yo también te lámbo y te quiero a ti también no se lo enseño chimoso chimoso ahorita dice vayas a su live y dice la becha peli buena tarde una más buenas tardes buenas tardes hello buenas ahí dígalo ahora hermano en primer lugar lámpara tú te equivocado si está buena la hembra se le hambre todo el tiempo viste ahí está buenísima hay que la ver claro hasta la planta lo pillé tú no la has visto en vivo es un caíte oíste yo sé yo sé yo sé está bien saludos buenas tardes buenas tardes señores los amo yo también yo también corazón Vitaly te ama Vitaly te amo también te amo te amo te amo la dejan buenas tardes corazón que tan tóxico es tu trabajo ay miren señor yo soy enfermera y es tan tóxico que yo no sé si voy a ir hoy ay dios mío ella no quiere ella no quiere ni saber de eso esa no es los que dio dos noventa y nueve punto tres saludos